¿Puedo empezar a hablar ya? Gracias. Yo me llamo Sandoval y bueno, soy recito poesías que escribo yo mismo de mi puño de letra. Hace casi 50 años que estoy trabajando en un estilo de poesía que yo creo que es único en el mundo y tal vez en todo el sistema solar no haya un poeta como yo. A mí me gustaría que esto lo escuchara el señor Jaime Torres, Fernan Mirás y Marta Bianchi. Le agradezco mucho a mi novia Mamelita y a mi mamá Sofía que siempre me está apoyando y alentando. Paga todo ella, ¿no? Les voy a recitar mi último poema. Un segundo. El redondel crece con el pájaro y en el ganchito. El redondel crece con el álibi. Gracias.